... Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en El Mundo al Rojo, más rojo que nunca. Y les vamos a recordar la pregunta que le estamos haciendo a todos ustedes ante la alerta comunista que está viviendo España. ¿Tiene que lanzarse la derecha a la calle para evitar la llegada de los comunistas al gobierno? Si ustedes creen que no, que hay que estar paralizado como está la derecha española, pues voten al 905-8081-40. Si ustedes creen que la derecha tiene que movilizarse, que el pueblo tiene que movilizarse y obligar a Pedro Sánchez que no pacte con los comunistas y los nacionalsocialistas, que también va a pactar, pues voten al 905-8081-41. Y vamos a continuar aquí en El Mundo al Rojo presentando a nuestros invitados. En primer lugar, pues vamos a presentar al próximo, al próximo presidente de la Asociación de la Prensa. Estamos hablando a José Antonio Vera, que se presenta el próximo martes a ser presidente de todos los periodistas. Bueno, Jesús, no adelantemos acontecimientos de momento, solo candidato, candidato a mucha honra y efectivamente le agradezco que me dé la oportunidad de decir alguna cosa en ese sentido. Yo creo que hay dos candidaturas, la otra es muy profesional y es una candidatura muy respetable. Nosotros le hemos denominado la candidatura periodistas por el cambio, porque proponemos introducir algunos pequeños cambios en la Asociación de la Prensa de Madrid. Que son necesarios, además. Es que creo que son necesarios. Prestando una atención preferente a la gente joven, porque ha habido muchas bajas en la APM en los últimos tiempos y por tanto incentivando para que se incorporen los periodistas jóvenes que se habían ido de la APM y luego introduciendo mejoras en el servicio médico y también en el servicio fiscal para todos los periodistas. Y aparte de eso, pues lógicamente, prestando también una atención especial a un tema que consideramos muy relevante, que es la colegiación de los profesionales del periodismo. Le agradezco mucho la oportunidad que me da de comentar este asunto, pero de momento soy candidato. Señor candidato, ¿qué le hizo presentarse? Bueno, la verdad es que es un grupo de compañeros de los más diversos medios que tenían constituida una candidatura y que conocen bien la APM, me la ofrecieron y la verdad es que me ha resultado una iniciativa apasionante y muy interesante, porque soy miembro de la APM desde hace muchísimos años y considero que se pueden hacer bastantes cosas en un momento en el que la profesión periodística pues se está sufriendo diferentes embates y agresiones, por ejemplo, en Cataluña, donde los periodistas son agredidos por el mundo independentista de una forma casi permanente y constante y por tanto hay que salir en defensa de nuestros compañeros allí donde sea necesario. Y por otra parte también algo que se está produciendo y que es muy preocupante, que es todo el mundo de las fake news a través de las redes sociales, que yo creo que perjudica mucho a la profesión. Don José María, Aguilar, nuestro querido doctor, creo que tenemos al mejor representante del periodismo aquí en Madrid. Yo lo creo. En el señor Vera, un profesional como la Copa de un Pino. Por supuesto. Con una experiencia, ha sido director de la Agencia F, director de publicaciones de la razón, directora junto, bueno, yo creo que es una joya para la asociación. Es una personalidad incontestable en el mundo del periodismo y de la prensa y además creo que la revitalización de estas asociaciones, yo creo que compararía la asociación de la prensa con el Colegio de Médicos de Madrid, por ejemplo, estas asociaciones representativas de los profesionales, de índole sobre todo profesional, pero que en general están bastante decaídas, como pasa en nuestro caso también en los colegios de médicos, necesitan personas que las dignifiquen, las impulsen y puedan cumplir esos objetivos de protección profesional, de prestar servicios, también como el caso de la asociación de la prensa sanitario o legales y por otra parte tener una imagen pública que dignifique, como usted muy bien señala, la profesión. Y así que yo creo que la candidatura de don José Antonio Vera no puede ser... Ya tiene dos votos, ya tiene dos votos. No, ya tiene dos votos. Nos ha convencido usted. Yo no tengo carnet de periodista, pero bueno. Bueno, pero lo dejaremos. Ya tiene dos votos y seguramente la de muchos compañeros, que si quieren verdaderamente tener una asociación como Dios manda, que dignifique la profesión, pues tenemos al mejor candidato posible para que eso pueda ocurrir. Pero vamos a continuar aquí en el mundo al rojo, amigos, porque son muchísimas las cosas que están pasando. Yo lo primero de todo es que, pues lógicamente, o sea, que ustedes conozcan al próximo presidente de gobierno, que es el actual, desgraciadamente. Una persona que decía que no podía dormir si pactaba con el señor Iglesias. Ojo, lo que decía esta persona hace relativamente poco en la campaña electoral, en una entrevista con el señor Ferreras. Escuchen lo que decía, muy diferente a lo que hacen. Véanlo. Bueno, yo hoy podría ser presidente del gobierno y probablemente en el rótulo de que ustedes están presentando mi persona no pondría presidente del gobierno en funciones, sino un presidente del gobierno con plenas competencias. Pero fíjese, ese gobierno sería un gobierno de coalición donde el problema sería que, bueno, pues tendría que haber aceptado, por ejemplo, que el ministro de Hacienda, el ministro de la Política Energética, o el ministro que se encarga de las pensiones en nuestro país, de la Seguridad Social, fuera una persona del círculo cercano y de confianza del señor Iglesias con poca experiencia política o de gestión pública. Bien, yo sería presidente del gobierno y tengo que reconocerle que sería un presidente del gobierno que no dormiría por la noche, junto con el 95% de los ciudadanos de este país que tampoco se sentirían tranquilos, incluso votantes de Unidas Podemos. Por eso no acepté esa propuesta que me hizo el señor Iglesias. Pues ahí lo tienen, amigos. Una persona que dice una cosa y hace exactamente la contraria semanas después. Ese es vuestro próximo presidente del gobierno, el que está metiendo al comunismo más rancio y caposo de toda Europa en la Moncloa. Y recuerden que cuando el comunismo llega al poder no suele dejarlo. No, 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 salvo que lo echen, por lo general no les gusta irse, ¿no? Se quedan ahí casi ineternos. Son como las garrapatas. Claro, y tenemos ejemplos clarísimos, ¿no? Corea del Norte, tenemos la Unión Soviética que no cayó sino porque cayó el muro, porque si no no hubiera caído nunca y tantos otros ejemplos. No, yo creo que verdaderamente es que es tremendo. O sea, porque si esto hubiera sido, que digo yo, hace un año o dos, sería lo mismo, ¿no? Pero es que ha sido hace nada. O sea, es que esto lo hemos vivido antes de ayer, como el que dice. Todas las cosas que ha dicho en contra de Podemos, que si no dormiría tranquilo, que, en fin, que son personas con las que no iba a mantener una coherencia en el gobierno y tantas y tantas cosas que ha venido diciendo sobre el partido de Iglesia, sobre el propio Iglesia, sobre Podemos en general, sobre sus políticas, sobre lo que efectivamente piensan sobre Cataluña, incluso sobre Esquerra Republicana, porque también han dicho durante la campaña electoral, claro, para captar los votos en toda España había que decir cosas en contra del independentismo. Ahora ya lo que están pensando es abrirle la mano, tenderle la mano al independentismo, a Esquerra Republicana. Esto ya lo estamos viendo y creemos que es algo que verdaderamente se va a producir. Entonces, bueno, es que tenemos memoria. Y, sin embargo, tenemos... Esto es como un insulto a la inteligencia. Sí, porque... Nos está llamando, sois unos idiotas a todos los españoles, yo hago lo que me da gana y vosotros tenéis que obedecer como súbito del rey Falconetti. Para ganar las elecciones digo una cosa, luego digo lo contrario, me da exactamente igual y ya está. Y no pasa nada, porque además es que no pasa nada. Doctor, viendo este cambio tan radical de postura del señor Sánchez y viendo la actitud de la derecha que está totalmente paralizada, ¿qué le pasa a la derecha que no reacciona ante este posible gobierno? Bueno, si hablamos del PP, yo no llamaría ya derecha al PP. Entiendo que a lo mejor... Yo lo he expresado en alguna otra ocasión y suena un poco raro. Parece que el PP es un partido de la derecha española. Creo que el PP, desde Rajoy, por su aceptación de toda la política de Zapatero, por su nula política de derechas, digamos, durante ese gobierno, ya no se le puede calificar de un partido de derechas realmente. Yo creo que es un partido socialdemócrata para gente de derechas, que se cree que el PP es un partido de derechas. El PP, a mi juicio, es un partido que ha defraudado totalmente la confianza de los españoles. Usted no ha votado al Partido Popular. No, yo lo digo que siempre lo digo. Yo solo he votado una vez al Partido Popular. Una vez, que fue en el año 96, creo que fue, cuando se presentó en aquel debate tan interesante entre Aznar y Felipe González, que luego ganó las elecciones Felipe González. Es la última vez que voté al PP. Jamás he vuelto a votar al PP. Y la deriva de ese partido, que ya no es un partido nacional, se comporta como un partido cuasi nacionalista, por lo menos autonomista y defensor a ultranza del sistema autonómico y de sus vicios. Y luego, la aceptación de toda la política de izquierda, una proquería de política de izquierda que le legó Zapatero. De las leyes ideológicas. Esa incorporación de las leyes ideológicas, de la derogación de la ley Parot, lo del aborto que le costó la dimisión al ministro Gallardón, y tantos otros incumplimientos del PP. Y, añadido el destrozo que hizo Mariano Rajoy en el PP, echó a toda la gente mejor que tenía, los cuadros más importantes los ha echado, y claro, ha dejado un PP en pañales. Paralizado, ¿no? Exactamente. Pero vamos a ver unas imágenes, vamos a ver unas imágenes que quiero que vean todos ustedes. Este mensaje no es para el PP, para mí los demócratas, los patriotas, pues son el Partido de Ciudadanos, Partido Popular y Vox. Son los tres partidos, amigos, que representan la unidad de España. Por eso este mensaje es para esos tres partidos, a ver si se dan cuenta que verdaderamente va a llegar a la moncola. Estamos hablando de que el próximo vicepresidente del gobierno pues es una persona afín a una dictadura, de hecho es el títere de una dictadura de Venezuela que va a estar de vicepresidente del gobierno. Si Pedro Sánchez, amigos, le pasará algo, puede ser el futuro presidente de España. Este que vamos a ver ahora mismo. ¡Véanlo! Para los españoles que viven aquí en Venezuela y los ciegos españoles, pues qué envidia me dan. Tengan cuidado, Chávez vivo es muy peligroso para los poderosos, pero muerto sería invencible. Es muy interesante vivir en un país como este en el que se están produciendo tantos cambios y tantas transformaciones que pueden convertirse en un ejemplo democrático para los ciudadanos del sur de Europa. Si hablara de ETA, diría que el terrorismo ha producido un enorme dolor en nuestro país, pero también diría que tiene explicaciones políticas. Pido disculpas por no romper la cara a todos los fachas con los que discuto en la televisión. Los que simpatizamos con el proceso bolivariano. Cuando acabemos en esta charla, en lugar de mariconadas del teatro, nos vamos de cacería a Segovia a aplicar la justicia proletaria, que es lo que se merecen unos cuantos. ¿Qué es lo que haría un gobernante decente? No, no, no. Pues amigos, han escuchado a este personaje siniestro. El que dice que va de cacería a por fachas en Segovia, pues será con 200 más, porque como vayas tú solo de un soplido, sale rebotado por el acueducto de Segovia. Una persona que abiertamente utiliza la violencia de esta forma, que abiertamente se identifica con un régimen totalitario como el bolivariano, que ha destruido Venezuela, que ha destruido la clase media, la sociedad venezolana. Ese es el modelo que quiere trasladar a España. Y eso es lo que Pedro Sánchez está mintiendo en el gobierno de España. Es que es una auténtica aberración. Sí, sí, absolutamente incomprensible. Sobre todo porque, claro, Pedro Sánchez es que se ha hartado de decir todo lo contrario. Este Iglesias, que es un tipo evidentemente, claro, que es un tipo listo y con capacidad de comunicación, tiene la habilidad, diría yo, de hacer una cosa y que lo hace bien, que es que durante la campaña electoral se pone el traje de cordero y entonces tiene un discurso tranquilo, suave, no dice, en fin, lo hemos visto en los debates, no me moleste usted, que yo le dejo a usted hablar, no sé cuántos parece, pero en cuanto termina la campaña electoral se pone el otro disfraz y empieza a decir estas cosas. Ahora ya dice menos, porque claro, esto antes decía más, ahora ya es, en cuanto uno empieza a tener, pues en fin, un chale en la sierra y los perros y todo esto, entonces es como que... Un chale en una mansión. Bueno, lo que sea. Entonces ya uno empieza a decir, ya no dice tanto estas cosas y ahora ya ha renegado en alguna ocasión del tema de Venezuela o por lo menos no lo dice abiertamente, pero claro, tiene este pasado y cuando uno tiene el pasado de haber dicho que Chávez es lo que es y que el régimen bolivariano es lo que es, etcétera, etcétera, pues al final esto te lo pueden sacar constantemente. Yo creo que es que este gobierno, suponiendo que se llegue a formar, porque tampoco es fácil, de momento hay un prepacto o un acuerdo de intenciones, pero ahora le tienen que respaldar 176 votos en el Parlamento y no está tan claro que eso pueda ser si no te apoyan los independentistas que ya han dicho también con claridad, valga la redundancia, que ellos van a poner precio y el precio es una mesa de diálogo ¿para qué? Pues para que haya un referéndum de independencia en Cataluña. Esto es ante lo que nos encontramos. Bueno, pues un gobierno de ese tipo con un señor que opina de esta manera, con declaraciones, pues en ocasiones muy próximas a gentes que han estado en la calle cometiendo actos de terrorismo, etcétera, etcétera, yo creo que ese es un gobierno que puede, que va a durar muy poco, que tiene poco recorrido. Igual nos equivocamos, y dura muchísimo, igual dura eternamente, pero tiene toda la pinta de que van a salir rebotados. ¿Por qué? Porque efectivamente al final el señor Pedro Sánchez es que no va a poder dormir tranquilo, porque cada dos por tres le va a empezar, le va a montar una crisis. Cuando el señor Pedro Sánchez diga algo sobre Cataluña, que, en fin, no le va a gustar demasiado Iglesias y eso va a ocurrir casi, en fin, casi permanentemente, el señor Iglesias no es de los que se calla, dará una rueda de prensa y dirá, aun siendo del mismo gobierno, dirá lo que piensa. Y entonces ya tendremos una crisis y tendremos otras y esto tiene una pieza regular. Es el momento oportuno para abrir una empresa, amigos, en España. Es el momento de que ustedes cojan todos sus ahorros, sus inversiones y empiecen a invertir porque con la llegada del señor Iglesias y Sánchez al poder, pues es un, bueno, nos da una seguridad jurídica brutal. Vamos a hablar, me decían que teníamos en el teléfono, pero no lo tenemos. Vamos a seguir entonces preguntando la opinión a nuestros contentulios. Doctor, señor Iglesias, imagínese usted que va a su clínica y después de decir que va a persiguir a los fachas, a los de derechas y que lo van a apalear, ¿qué le diría a usted a la cara? Bueno, porque la clínica iría como paciente y se atendría... Bueno, mejor va con una cuadrilla de tapa, dentro de usted. Eso puede ser, claro, puede ser que no fuera con buenas intenciones a la clínica, en fin, en la clínica supongo que se comportaría como un paciente normal ateniéndose a las normas de trato y de cortesía. Y siendo un profesional de medicina le trataría pues como hay que tratar al paciente. Y si tiene un orzuelo pues le curaría el orzuelo, pongo por caso. ¿Y si tiene un bate de beigo en la mano? ¿Y si lleva un bate de beigo en la mano? Bueno, antes yo tengo mis instrumentos allí que normalmente los utilizo para la profesión pero también pueden llegar a ser bastante contundentes. Hay microscopios grandes, tenemos todo tipo de armas de instrumentos arrojados. pero fuera de broma, claro, es que estamos ante un personaje como Pablo Iglesias que aúna el comunismo el populismo chavista y es una mantera tiranía. Claro, hace mucha gracia y choca estas personas que odian la libertad hablando del día de democracia y de libertad. Es verdaderamente asombroso. Pero claro, se ha encontrado en la presencia del gobierno un tonto plurinacional que Sánchez es un majadero auténtico. Es una persona aparte de su cinismo de su capacidad de mentir es que es una persona que no sabe dónde tiene la mano derecha ni la izquierda y que además cree en la nación de naciones. Él es un majadero de majaderos como el de las naciones de naciones pues él es un majadero y claro, esa mezcla es terrorífica como acá es que suscita el pánico pensar que van a formar un gobierno conjunto ya solo un gobierno de Sánchez que produce anticuerpo y urticaria pero un gobierno conjunto de esta extraña pareja que es una extraña pareja que a lo mejor como muy bien ha enseñado José Antonio está condenada a un pronto divorcio seguramente un divorcio exprés pues no funcione pero claro el verlos juntos abrazándose y besándose ¿Usted quiere saber lo que opina el señor Iglesias cuando oye la palabra a España? Amigos ¿quieren saberlo todos ustedes lo que opina el próximo vicepresidente del gobierno? Cuando oye la palabra a España o cuando vea a una persona con la banderita a España escúchenle escúchenle la identidad España para la izquierda una vez que terminó la guerra civil está perdida no sirve para hacer política en Cataluña en Galicia y en el País Vasco y es un agregador con el que gana la derecha no sé si os dais cuenta yo cada vez que voy a los medios de comunicación hago vamos contorsionismo para decir esos patriotas de pulserita roja igualda que venden la soberanía a Bruselas ser patriota es defender los servicios públicos ser patriota es defender los derechos sociales pero yo no puedo decir España yo no puedo decir España yo no puedo utilizar la bandera roja igualda yo puedo pensar y decir yo soy patriota de la democracia y por eso estoy a favor del derecho a decidir y de que y de que la educación y la sanidad sea pública la respuesta es no hay nada que hacer perdimos la guerra pues señor Pablo Iglesias si no puede decir la palabra a España yo no sé por qué quiere ser vicepresidente del gobierno del gobierno de España porque estamos en España no la conchichina ni Venezuela es España usted quiere dirigir los destinos de un país que odia esto es increíble vamos a conectar ahora sí ya tenemos al otro lado del teléfono a nuestro compañero Pedro Luis Pedrosa una persona don Pedro Luis buenas noches en primer lugar que sabe muy bien lo que es el chavismo bobelivariano lo que es es el comunismo en grado sumo y lo que supondría que el señor Pedro Sánchez y el señor Iglesias gobernarán conjuntamente en un país como España explíquele que lleva usted desde yo que le conozco lleva avisando a los españoles diciéndoles que lo que ha pasado en Venezuela puede pasar perfectamente en España explíquenelo a usted de nuevo a los españoles a ver si reaccionan y sobre todo a las derechas porque están paralizadas con este pacto entre comunistas y socialistas que tal Jesús Ángel buenas noches y si si hay tu sabes que hay tres palabras que creo que que tu señora y la mía odian todo el tiempo y la esposa de cualquier hombre que es cuando meten la pata y uno se los advirtió y entonces uno le dice te lo dije y yo creo que esas tres palabras las odia cualquier señora este bueno pues lamentablemente tengo que decir a España con con la mayor sorna y me disculpan se los dije porque lo vengo advirtiendo lo escribo en Twitter y tu preguntabas que porque una persona como Pablo Iglesias que no no se no se atreve a pronunciar el nombre de España quiere ser vicepresidente de España pues la respuesta es muy sencilla Jesús Ángel para destruirla porque yo escuché algunos fragmentos antes cuando intentaron hacer el contacto previo y entonces decían bueno que un personaje como Pablo que el chavismo bolivariano destruyó la clase media destruyó la propiedad y eso sería lo de menos porque lo que destruye verdaderamente el chavismo bolivariano el comunismo en definitiva porque Bolívar siendo siendo protagonista de tu libro de grandes traidores a España y en efecto pero Bolívar es quien menos tiene que ver en esto esto es un régimen que se llama comunismo es el régimen más fracasado del planeta y además de destruir la propiedad y de destruir la clase media destruye es la moral de las naciones no es casualidad entonces que detrás de la izquierda que representan tanto el señor Pedrito Kennedy verdad que se inventó un atentado para el mismo como el señor Coleta detrás de ellos viene el lobby LGBT viene el aborto viene la eutanasia viene el islamismo viene el multiculturalismo viene la destrucción de la identidad española no se equivocan aquellos que dicen que ese meñique que le metieron al valle de los caídos eso no significa Franco eso lo que quieren es tumbar la cruz que es el signo más poderoso es lo que llevó a España a ser el imperio donde el sol no se ponía entonces eso es lo que quiere destruir Pablo Iglesias y bueno Pablo Iglesias como vicepresidente pero veremos después a que ralea a que lúmpenes verdad palabra del propio Pablo Iglesias para referirse a los que son de menor ralea de lo que él se considera colocan en otros ministerios y empiezan a avivar no solo la destrucción moral de España sino el desmembramiento del reino de España porque van a seguir siendo laxos con Cataluña van a avivar el separatismo vasco ya metió el PNG el partido este nacionalista gallego ya metió un diputado que por cierto me parece absurdo que la legislación española permita que funcionen partidos que atentan contra la soberanía y contra la integridad del territorio español porque una cosa es tener un partido regional y otra cosa es tener un partido que busca separar a una región de quienes les están dando la potestad de participar en política yo creo que España tiene que hacer unas muy fuertes revisiones coloqué en Twitter también que la legislatura de Pedro Sánchez en alianza con este con este deplorable individuo llamado Pablo Iglesias va a ser tan nefasta va a ser pero tan nefasta que Dios quiera que esa legislatura no llegue a término es decir que no llegue a los cuatro años que que el que el español que que debe tomar conciencia de lo que ha sido el rol de España en la historia de la humanidad y levantarse a defender su patria que le dé cese a esa legislatura por los mecanismos constitucionales ilegales que de paso existen antes de que esos señores este terminen en cuatro años de entronizarse porque de paso y me disculpa si me extiendo Jesús Ángel van a contar sobretexto de Europa van a contar con el apoyo de toda la progresía de la Unión Europea para meter la cantidad de inmigrantes ilegales que le dé la gana hacer perder la identidad cultural a España generar unos problemas de déficit fiscal impresionantes porque la izquierda que jamás ha producido un centavo de lo único que sabe vivir es del Estado entonces va a incrementarse el gasto público va a incrementarse el endeudamiento público los autónomos y las pymes van a pagar más impuestos que nunca para mantener parásitos y todo lo van a hacer bajo la excusa de que lo otro es primitivo la Unión Europea nos apoya y una cantidad de cosas que van a llevar a España en muy corto plazo cuidado y estos son más rápidos que López Obrador porque el experimento del chavismo en Venezuela ha llevado un proceso de años López Obrador ya lo perfeccionó y en apenas dos años ha implementado una serie de medidas cuidado y estos ya tienen el know-how más avanzado y logran imponer una cantidad de cosas en España en tiempo récord yo que soy venezolano tengo nacionalidad española porque soy hijo de españoles de gallegos me daría muchísimo dolor ver la tierra de mis padres y que es mía en buena manera también sucumbir ante esta ideología tan nefasta y ante estos personajes y con esto termino de quienes no se puede esperar nada porque si tú ves las intervenciones de ellos en el tiempo lo único que has visto es un edulcoramiento pero su naturaleza la naturaleza de estos personajes es destructiva es nociva Pablo Iglesias dijo que azotaría a una mujer creo que una exdiputada del PP hasta que echara sangre que después de una reunión iban a salir a golpear a unos cuantos fachas y esto también con la complicidad de Jesús Ángel y los eximo ustedes de esta responsabilidad de unos medios de comunicación que son grandes chiringuitos del estado español que de comunicación no tienen nada que son agentes de propaganda la señora la señora esta Ángel Barceló la mujer esta del espejo público Susana Griso el otro señor que está sentado en la sexta todos agentes de propaganda de la progresía más nefasta que existe en el planeta Don Pedro Luis Pedrosa muchísimas gracias por haber estado en el mundo al rojo un fuerte saludo y esperemos que algún día cuando le llamemos su país esté libre del totalitarismo más salvaje y asesino que representa Maduro y los chavistas Gracias Jesús Ángel feliz noche para todos y un gran abrazo a los contretulios un abrazo amigos lo han escuchado lo han escuchado es que estamos ante una alerta una alerta comunista porque esto ya ha pasado en otros países y este señor quiere poner el mismo sistema lo ha dicho por activa y por pasiva el mismo sistema totalitario y sanguinario que se ha implantado en Venezuela lo quiere poner en España por eso estamos pidiendo a todos ustedes que salgan a las calles que protesten que haya una gran manifestación que no pueden quedarse ahí parados hasta que vengan a por vosotros y esta es la pregunta que le hacemos a todos ustedes amigos tiene que lanzarse la derecha a la calle para evitar la llegada de los comunistas al gobierno si ustedes creen que no que hay que quedarse quietos y esperar que nos den de tortazos pues llamen al 905-8081-40 si ustedes creen que sí que hay que luchar por las libertades por España porque me hace la pena luchar por España pues voten al 905-8081-41 y vamos a continuar amigos vamos a continuar con lo que opinaba el Partido Socialista con lo que opinaba la señora Lastra del señor Iglesias vean ustedes este vídeo lo que decía en el último en el Congreso de Diputados la señora Lastra al señor Iglesias escuchen ese es el problema mire en eso en eso se resume todo señor Iglesias a usted no le ha interesado política social ni sanidad ni igualdad ni agricultura ni vivienda ni ciencia ni universidad ni siquiera que España tenga un gobierno progresista todo eso le daba igual porque usted estaba aquí a otra cosa con 42 diputados y sin sumar mayoría absoluta lo que usted exigía era controlar los ingresos exigía controlar los gastos exigía la dirección política del gobierno y ese es el problema que le señalaba al comienzo que en el fondo nunca ha aceptado el resultado de las elecciones y lo que quería pues si lo que quiere hacerse es con el gobierno para imponer un régimen totalitario ¿por qué pactáis con él? señora Lastra la bachiller esto es increíble señor Vera sobre todo además porque podían haber hecho bueno en última instancia si no podemos porque no hay ninguna otra opción pues no digo que se entendería pero bueno por lo menos habían intentado otra cosa pero es que no directamente y además con una rapidez impresionante el señor Sanchez ha dicho no, no, no clarísimamente pacto con la izquierda con estos de los que abominaba de los que decía tantas cosas que no le iban a dejar dormir tranquilo entonces no se entiende nada es decir podía haber intentado porque hombre es complicado es complicado que el PP vaya a hacer ningún tipo de acuerdo con el partido socialista pero por lo menos se intenta por lo menos tenía la obligación de intentarlo porque dentro del PP hay algunos dirigentes que están por la cuestión de que quizás antes de permitir que se forme un gobierno por lo destructivo que puede ser para el país un gobierno del partido socialista con Podemos apoyado por el independentismo pues que quizás sería mejor como en último término como mal menor abstenerse en esa votación bueno pero es que ni siquiera eso ha intentado es decir directamente ha ido hacia aquello de lo que hablaba tan mal de lo que abominaba y esto verdaderamente no se entiende y cuidado que es que el programa electoral de Podemos está ahí y el señor Iglesias tiene una serie de cuestiones que son muy claras y a las que él no renuncia para nada y el compañero de Venezuela cuando ha hablado lo ha dicho sabiendo perfectamente lo que dice el programa del señor Iglesias hay una cuestión que es fundamental que es el referéndum para el modelo de Estado monarquía o república y él lo que sostiene en ese sentido y lo ha dicho en más de una ocasión es que al reino no lo han elegido democráticamente los españoles y por tanto se tiene que someter a un referéndum ese es el referéndum monarquía o república a mí me ha llegado es que van a hacer un referéndum no vinculante que ese va a ser el pretexto para que no parezca que es un ataque directo ese referéndum no vinculante pues votarán lo más adyecto de la izquierda y será la base legal para intentar quitar la legitimidad del reino claro ya sabemos esto de los referéndums no vinculantes un referéndum no vinculante que es a no ser que sea un referéndum como el de Puigdemont que tampoco era vinculante pero que fíjate todo lo que ha dado de sí ese referéndum entonces esa es una cuestión en segundo lugar monarquía o república el es republicano y además no le gusta la palabra España lo ha dicho más en ocasión ahora a lo mejor resulta que se que se cambia una vez más y empieza a utilizar la palabra España pero él le ha dicho que no le gusta y no le gusta la bandera de España le gusta la bandera de la república que solamente fue bandera de la república en la segunda república porque la primera era exactamente la misma ha sido siempre la misma bueno ni Santiago Carrillo sostuvo lo que sostiene este hombre ahora porque Carrillo al final hizo un esfuerzo por abrazar la bandera que ahora mismo es la bandera que representa a todos los españoles y esto otro pues es un paso atrás en llegar a una división que francamente no viene a cuento pero lo que él propone primero república y después que pues una república que sea confederal es decir de naciones por una parte Cataluña por otra parte Euskadi el País Vasco por otra parte Galicia y por otra parte España esto sería que ya no se llamaría sería pues la república confederal sabes de en fin de la de 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 Iberia la confederación ibérica que es una cosa que ellos han planteado ya no se llamaría España porque España sería una parte pero Cataluña sería otra cosa y el País Vasco sería otra cosa y Galicia otra cosa y España sería el resto esto es lo que tienen en la cabeza eso está en su programa electoral y lo han dicho en más de una ocasión que a lo mejor no lo van a hacer pasado mañana no hombre claro es el programa máximo pero eso es lo que tienen en la cabeza y a este tiene una fijación por unos ideales que son muy claros para él y que son los que quiere de alguna manera imponer y los que quiere llevar a efecto sea como sea pues están escuchando ustedes al señor Vera candidato a la presidencia de la asociación de la prensa de Madrid y el próximo martes seguramente que sea próximo presidente si todos los periodistas lo quieren candidato amigos vamos a a otro tema vamos a otro tema porque vamos a desglosar lo que pretende Unidas Podemos sus medidas sus medidas son las siguientes va a interminuir el mercado de alquiler para bajar los precios abusivos esa es una quiere derogar la reforma laboral del Partido Popular dos más gasto público y subida de impuestos a las grandes empresas y fortuna tres sanidad universal derecho a la eutanasia y frenar las privatizaciones del sistema cuatro el quinto sería subir esa ley mínimo interprofesional hasta los 1200 euros y además unos ingresos básicos para todo el mundo de 600 euros la siguiente sería seguir trabajando en la ley de memoria histórica y la última sería la solución en Cataluña es el diálogo apostando por un referéndum pactado y una mesa de partidos esto es lo que pretende unidas Podemos amigos lo que pretende el próximo vicepresidente del gobierno de España pero para hablar de este tema tenemos al otro lado del teléfono a don Roberto Centeno buenas noches profesor ¿cómo está usted? muy buenas noches pues absolutamente asombrado y lleno de ira a la vista de lo que ha ocurrido como la mayoría de los españoles sí porque esto lo que bueno ya sabíamos que iba a pasar tarde o temprano si no ganaba el centro derecha de las asociaciones pero una vez que ya lo tiene aquí uno le cuesta todavía asumirlo ¿no? no esto no nos lo esperábamos no nos lo esperábamos esto ha sido la mayor estafa electoral cometida jamás en nuestro país déjeme que se lo explique mira el pacto contra España que fue anunciado solo 48 horas después de las elecciones entre el socialismo guerra civilista y más radical de Europa y el comunismo chavista que es la ex de la ex de la izquierda mundial la verdad es que ha dejado sin aliento a millones de españoles ante como te decía hace un momento la mayor estafa electoral cometida jamás en nuestro país mira Jesús queridos amigos en palabras literales del propio Ejército durante la campaña es decir hace dos semanas ni antes ni después el PSOE va a pactar con el populismo no dormiría por la noche junto al 95% de los ciudadanos de este país con Podemos en el gobierno y también añadiría os imagináis amigos que esta crisis en Cataluña que con esta crisis en Cataluña a la mitad del gobierno defendiendo la constitución y a la otra mitad con Podemos dentro diciendo que hay presos políticos y defendiendo el derecho a la autodeterminación donde estaría España y donde estaría la izquierda esto lo diría Sánchez con una mendacidad jamás conocida a sus votantes y mira Jesús para que nadie pueda criticar el que empleo palabras subidas de tono permítanme emplear las pronunciadas el miércoles pasado por Santiago Abascal y que suscribo una por una Pedro Sánchez ni tiene palabra ni tiene vergüenza ni tiene escrúpulos estamos ante un político absolutamente deshonesto y ambicioso que ha actuado como un auténtico estafador profesional de todos los españoles pero dicho esto lo verdaderamente grave para todos nosotros es que España salvo milagro de última hora con la abstención de PP y Ciudadanos que permitiera gobernar al solitario España ha entrado en un largo y profundo valle de sombras nos espera la mayor crisis política económica y social desde la guerra civil o explicado de nuevo con las propias palabras de Pedro Sánchez la entrada de Podemos en el gobierno significaría ir a la Venezuela de Maduro a la pobreza la desigualdad y las cartillas de racionamientos este pacto diabólico representará el mayor espolio fiscal de nuestra historia el cese total de la inversión interior y exterior la destrucción de las clases medias de la clase trabajadora de las pequeñas y medianas empresas de la convivencia entre españoles y la restauración del odio que llevó España a la guerra civil pero fíjate querido Jesús fijaros queridos amigos que por horrible y desastroso que pueda parecer lo que acabo de decir no es lo peor que nos puede ocurrir porque lo político es infinitamente más hinchizo realmente resulta sorprendente Jesús tú que eres periodista historiador que ni un solo medio de este país se haya molestado siquiera en analizar y exponer a sus oyentes y lectores la estrategia de iglesias en lo que él denomina asalto a los cielos y que lo explica con todo lujo de detalles en su main camp particular publicado en junio de 2015 en una revista ultraizquierdista británica bajo el título understanding podemos en ella explica la enorme importancia de los medios en particular de la televisión para conquistar y mantenerse en el poder y una vez conseguido gracias al PSOE que se ha allanado en todas sus delirantes peticiones establecer el control absoluto sobre los medios sobre el adoctrinamiento en las aulas y sobre las instituciones en particular señoras y señores agarre sobre la policía y la guardia civil que serán objeto de una depuración estalinista salvaje como han hecho Chávez y Maduro en Venezuela para ello ya tienen incluso la persona encargada el inquisidor estalinista es general Julio Rodríguez después y a semejanza de Maduro esperan perpetuarse en el poder y nunca volverán a convencer elecciones que no puedan ganar esto es la estrategia escrita por el propio el propio Iglesias y miren ustedes y termino la única esperanza a esta alternativa diabólica es vos porque ni el PP ni Ciudadanos han demostrado tener el coraje ni la voluntad de hacerle frente como me diría Bascal la noche electoral contestando a mi más entusiasta enhorabuena su éxito me diría gracias por tu felicitación ha sido un gran resultado para vos hemos tenido muchas derivas y ahora hay un tique de contención después ha aclarado que lucharán contra el socialcomunismo chavista en el parlamento en los tribunales y en la calle nunca prevalecerán y eso es lo que espero que nunca prevalezcan esta bueno este esta auténtica desastre que se nos avecina pues muchísimas gracias don Roberto Centeno por haber estado en los micrófonos del Mundo al Rojo ha quedado muy claro su exposición como siempre un fuerte abrazo otro para vosotros adiós y amigos la verdad que el profesor ha estado estupendo lo ha dejado todos los puntos perfectamente establecidos por eso le repetimos la pregunta a todos ustedes tiene que lanzarse la derecha a la calle para evitar la llegada de los comunistas al gobierno si ustedes creen que no que hay que estar paralizado quietecito que no se mueva nadie llámen al 905-8081-40 si ustedes creen que hay que manifestarse que hay que presionar a Falconetti para que no llegue a ese pacto trememundo con el señor Iglesias y los proletarras y los nacionalsocialistas catalanes pues voten al 905-8081-41 el señor Aguilar es evidente que lo que viene a España es un tsunami y no precisamente democrático la meta de la insolvencia del presidente de gobierno de Pedro Sánchez y del carácter siniestro de Pablo Iglesias esa mezcla de esa mezcla claro no augura nada bueno todavía no han llegado es posible que no lleguen y ya se está la desconfianza del país y la desconfianza desde el extranjero hacia España están en un en unas alturas enormes no digo ya como verdaderamente llegan a formar un gobierno es simplemente ese hecho va a ser va a tener unas consecuencias terribles para España naturalmente si se consuma como bien ha señalado don Roberto Centeno pues ya sabemos lo que puede venir de esa alianza de ese tipo de personas y de ese tipo de partidos que lo sustentan nada bueno en fin esperemos como usted muy bien dice que la derecha o por lo menos los partidos de la derecha hagan una oposición fuerte los medios de derecha si es que hay alguno claramente de derecha que también hagan frente a ese a ese pacto a esa unión no digo contra la natura pero esa unión absurda y la población los españoles que también reaccionen y se entere que reaccionen de una vez que no se queden en sus casas tranquilamente a la sopa boba porque claro el sistema político español ha ido generando es propietamente de la democracia en general hay que decirlo pero más de la partida de la democracia española ha ido generando facciones dividiendo a la población en en facciones en en porciones políticas con el auge de las autonomías la aparición de últimos partidos políticos la insolidaridad rampante de los partidos políticos y de la clase política con respecto a los ciudadanos con respecto a la nación es tan enorme que claro pilla un electorado muy estropeado intelectualmente muy alterado ¿no? y claro 40 años también de una educación de tan bajo nivel luego la la característica insolidaridad y deficiencia de las élites no políticas estrictamente pero de las élites económicas empresariales es tan enorme en España que España claro por desgracia es un terreno abonado para la llegada de estas de estos subproductos está bien abonado está bien abonado de hecho amigos está muy bien abonado porque se lleva 40 años trabajando en las aulas en los medios de comunicación ya ven ustedes que nuestros jóvenes no tienen ni idea ni de la historia de España les han metido una serie de principios absurdos de casi que los convierten en borregos y a los borregos pues es muy fácil manipularles porque cuando no tienen la información y tampoco quieren tenerla pues van por donde les manda el pastor y en este caso el pastor Iglesias amigos y el pastor Sánchez pues parece que saben dirigir a este tipo de masas vamos a cambiar de tema amigos vamos a cambiar de tema porque lo que ha pasado durante esta semana en la frontera de España con Francia ha sido lamentable imágenes lamentables ha tenido que intervenir la policía francesa luego también los Mossos de alguna otra forma para quitar a esta gente que bueno que está arruinando literalmente Cataluña a los CDR y a los nacionalsocialistas catalanes que están arruinando directamente pues una de las regiones más ricas de España vamos a ver este vídeo como la policía tuvo que actuar para bueno romper ese bloqueo de la rontera de la rontera ¡Vamos! 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 Pues ahí vemos a esas bestias pardas, amigos, que han tenido retenidos a cientos de camioneros, a cientos de personas que iban en su turismo, que no dejaban pasar, que han roto la circulación, amigos, que han roto la circulación entre España y Francia, o sea, un auténtico tapón increíble, increíble ese tapón que hemos visto. No, pero estamos haciendo lo mismo. Estas imágenes son de ahora. Pero es que las tuvimos la semana pasada y la anterior y la anterior. ¿Y qué se está haciendo? ¿Qué es lo que se está haciendo? Porque usted dice, bueno, están deteniendo personas, están aquellos que efectivamente incurren, incurren en altercados del orden público, que utilizan la violencia, que producen daños al Estado, a Cataluña, a las personas, a los comercios. Estas personas no pueden estar la semana pasada allí, esta semana aquí y la próxima en otro sitio. Porque, claro, la policía, por parte probablemente del Ministerio de Interior, y no digamos ya de la Generalitat de Cataluña, las instrucciones que tienen es aquí con el escudo y bueno, sí, pues nada más. Pero ¿cuántas detenciones hay? Si es que prácticamente no hay detenciones. Se multa a alguien, porque una de las cosas que se hizo en el País Vasco y se hizo muy bien, en la época de Aznar, por cierto, es que se detenía la gente, el País Vasco era duro, porque eran todos los fines de semana cálevo, roca, coches quemados, cajeros destrozados, arrasaban con tiendas, con todo lo que había. Pero se detenía la gente primero y después a ellos y a sus padres se les mandaban unas multitas, que por lo general no eran pequeñas, 3.000 euros, 4.000, 5.000, 6.000 euros. Bueno, ¿y aquí qué se está haciendo? Absolutamente nada. Claro, es que no se está haciendo nada. Entonces, la semana pasada estaban en un sitio, esta semana en otro y la que viene en otro. Y ya está, porque siempre son los mismos. Y además tenemos esta noticia, esta noticia que ya es lamentable. Dice que la Guardia Civil avisó a Marlaska de cómo el tsunami iba a cortar la frontera y el ministro no hizo absolutamente nada, amigos. Estamos hablando que fuentes de la Guardia Civil han explicado hoy diario que la madrugada del domingo al lunes, en torno a las 4 de la mañana, los canales de comunicación internos y secretos de los CDR y de Tsunami Democrático pusieron en marcha la Operación Junqueras, el bloqueo de la autopista AP7 a la altura de la frontera de España con Francia. En esos canales, que solo son de acceso a individuos muy cercanos a las organizaciones del tsunami, se empezó a coordinar el desplazamiento de radicales y de material rumbo al punto en el que 5 horas más tarde comenzaría el bloqueo. La plataforma separatista anunció a las 9.06 de la mañana su acción, todos a la junquera. Y el señor Marlaska no hizo absolutamente nada. Los Mossos también lo sabían, lógicamente el señor Torra no va a hacer tampoco nada. Para hablar de este tema, que es bastante puntiagudo, tenemos al otro lado de teléfono a nuestro compañero Alfredo Perdiguero. Buenas noches, don Alfredo, ¿cómo está usted? Hola, señor Ángel, buenas noches. Estamos, que no es poco. Le estamos llamando toda la semana porque es que semana sí, semana también. Lo que pasa en Cataluña con unos CDR pues ya fuera totalmente de la ley y con un gobierno en el monte, un gobierno catalán, y con un gobierno español que es más bien como un gobierno colaboracionista del golpe de Estado y de todos estos acercados, ya uno no sabe ni lo que hacer, don Alfredo. Claro, pero fíjese que, señor Ángel, el problema es que no afecta solo a Cataluña, ya afecta a toda España. Es decir, cuando llegan y dicen que han quedado 20 horas inmovilizados allí camiones y coches el primer día, el segundo día 13 horas y el tercer día otras 15 horas, afecta a toda España. Y la imagen que da España a nivel europeo cuando ven que cuatro, cinco o cuatro gatos, porque al final no dejan de ser 100, 200, 300 personas las que cortan la autopista. O sea, ¿qué imagen damos a Europa o al mundo cuando la Policía Nacional o la Guardia Civil, que somos referentes a nivel internacional en control de masas, no somos capaces de limpiar autopista y dejar paso para que pasen los camiones y los vehículos? Pues, evidentemente, Jesús Ángel, cuando hablo con los compañeros, están indignados, es educado lo que me trasladan. De ver que están mirando, de ver que están alrededor o cerca y que no les dan la orden de intervenir. No les dan la orden de intervenir. Esa es la pena que tenemos. Entonces, que no hay que… O sea, que evidentemente la culpa tienen los CDR. Pero, mire, cuando el responsable de seguridad, ya sean los Mossos o sea la Policía o de Interior, no dan la orden de evacuar, de limpiar o de desalojar a 100, 200 o 500 individuos por causas políticas, qué pena, qué pena que se utilice la Policía de esa forma, que sea tan politizada y que, al final, un mando político-policial no sea capaz de dar la orden de hacer lo que tengamos que hacer, lo que tenemos que hacer. Porque, mire, esta gente se basa mucho en el derecho a la manifestación. Sí, sí, muy bien, me parece muy bien. Pero, ¿y el de la libre circulación? ¿Y el derecho al trabajo? ¿Y el derecho de ir a su casa cuando sale uno de trabajar después de una hora de trabajar? Y el derecho… Mire, aquí si se conculcan derechos, desde luego son de los ciudadanos que quieren ir a un lado a otro y no les deja a esta gente. Y que luego nuestros responsables políticos no nos dejen hacer el trabajo cuando tenemos que hacerlo. Ya digo que nosotros somos los primeros indignados y luego imagino que los ciudadanos. No sé si es ni igual medida o más uno que otros. Pero cuando vemos puntualmente después que la guardia, los policías franceses detienen a 18 y nosotros a dos, cuando vemos que la policía francesa, la gendarmería, utiliza, no sé si cacimienta o cucal, y desaloja a la gente sin violencia, empujando y marchando. Y se marchan de la zona francesa a la zona española. Y cuando están en la zona española, por ejemplo, el martes, la P9, la P7, y ahí están prácticamente durante horas y que no somos capaces, no son capaces quien corresponda de ordenarnos, intervenir, a mí, Jesús Ángel, me da mucha pena, por no decirme algo más gordo. Don Alfredo, pues le da pena a usted y a todos los españoles que están viendo este auténtico escándalo. Muchísimas gracias por haber estado hoy en El Mundo al Rojo. Un fuerte abrazo. De vuelta, muchas gracias, Jesús Ángel. Buenas noches. Y amigos, después de esta noticia, pues tenemos que decir que vamos a cambiar radicalmente de tema, pero para que ustedes sepan lo que ya hizo un Frente Popular aquí en España, queremos hablarle un poco de memoria histórica, de esto que le gusta tanto a la izquierda. Y queremos hablarle precisamente de las brutales y sádicas torturas en las checas de la Segunda República. Le vamos a explicar alguna, por ejemplo, la ratonera, que consistía en colocar una rata dentro de una cacerola, en la que sentaban a la víctima desnuda y atada para que no se pudiera levantar. Seguidamente, con un infernillo eléctrico, procedían a calentar la olla, lo que provocaba que la rata quisiera salir de la misma al percibir el calor. La rata intentaba desgarrar un edificio a través del cuerpo de la persona para poder escapar. Otras de las torturas que hacían, por ejemplo, a las víctimas de las checas eran lecharlos a los cerdos. En los patios de algunas checas, como la de San Elías, se criaban cerdos. La técnica consistía en realizar a las víctimas varios cortes profundos por las piernas, a la vez que eran lanzados al cerdo de la piara. Los cerdos, a percibir el olor de la sangre, la agredían a mordiscos, hasta comérsela viva. En ocasiones hacían presencia la tortura de su compañero a la víctima que sería interrogada después. O bien ya difunta, el cuerpo de la víctima es retroceado y lanzado como alimento. Esto, amigos, era lo que hacían las checas, los comunistas y los socialistas, los mismos que van a gobernarle a usted. Vamos a ver este vídeo que nos hace un pequeño resumen de lo que fueron las checas en el año 36. El gobierno del Frente Popular consintió que las milicias de los diferentes partidos de izquierdas, acrecentadas con numerosos delincuentes comunes, salidos de las prisiones, creasen sus cárceles particulares, las temidas checas, en las que bajo el amparo de los llamados tribunales populares, comenzó la captura y asesinato, los paseos, de religiosos, militares y derechistas, bajo la acusación de ser enemigos de la república y de la libertad. Todos los partidos del Frente Popular fundaron checas en Madrid, pero sin lugar a dudas, los socialistas y sobre todo los comunistas, fueron quienes las convirtieron en un instrumento de control político al servicio de sus intereses de partido, siguiendo el ejemplo y directrices impuesto por los soviéticos durante la Revolución Rusa. Pues amigos, esto es lo que hacían los socialistas y los comunistas durante la guerra civil. Esperemos que no nos metan a ustedes y los que estamos aquí presentes en una checa de esas y que nos hagan heridas en las piernas para que nos coman los cerdos, como hacían estos personajes siniestros. Estos que reivindica Pedro Sánchez, como fue a reivindicar a las Trece Rosas, que eran unas terroristas, o como reivindica constantemente el señor Iglesias. Estos, estos asesinos que son reivindicados por la izquierda y no pasa nada. Sí, en todo este tema estamos acostumbrados a que simplemente se nos eche encima una parte de la historia, cuando hay otra parte que es absolutamente brutal, bárbara, porque se producían todo tipo de barbarismos y todo tipo de crímenes, se mataba a la gente, se la torturaba, pero esto no se puede hablar de ello, porque esto como que no está bien visto, solamente hay que hablar de la otra parte. Y, hombre, hay que poner un poco el sentido común. Las guerras son, ya sabemos lo que son, ya sabemos lo que es el comunismo, las barbarias que ha cometido el comunismo nunca salen a la luz, solamente salen las del nazismo y está bien que salgan, y las del fascismo y está bien que salgan, pero oiga, saque usted también las del comunismo, que han sido auténticas atrocidades, en la Unión Soviética, en China, en Corea del Norte, en España, en España y en todas partes, pero efectivamente de esto no se puede hablar. Y, hombre, cuando aquí se llegó a un acuerdo, pues para que vamos a fijarnos en el futuro y en el presente, para tratar que este país progrese y vamos a correr página, porque es que no nos va a llevar a nada, más que al enfrentamiento otra vez, pues resulta que ahora tenemos que volver otra vez a lo mismo. Y esto es muy hiriente, sobre todo es muy preocupante. Don José María, usted que mataron muchísimos familiares, precisamente, por esta represión socialcomunista, ¿no? Claro, es que hay una vocación asesina en los regímenes del comunismo y en cualquier régimen totalitario y en cualquier tiranía. Son regímenes de poder sanguinarios, donde generalmente los titulares de esos regímenes son locos, es gente que ha llegado al poder, pero naturalmente que no están en su sano juicio o son personas depravadas, en fin, con un instinto criminal. Y la vocación por el asesinato y la pena de muerte en regímenes como el comunismo, también en nacionalsocialismo, como ha señalado muy bien José Antonio, es enorme, son auténticos vocacionales. Para ellos el crimen y los asesinatos les gusta. Bueno, Pablo Iglesias, de nuevo quería... Claro, por ejemplo, la derecha no reivindica los asesinatos que sus antepasados pudieran hacer, pero es que la izquierda se siente orgulloso. Y los tila a esos asesinos de demócrata. Claro, y Pablo Iglesias volvería a poner la guillotina y lo ha dicho, lo ha prescrito nuevamente la guillotina y se ríe con... Claro, entonces, verdaderamente, por eso hay que ofreinar este tipo de ideologías y de pactos, porque tienen la vocación es criminal, lo ha dicho don José Antonio Vera, es tiránica. Odian la libertad, odian la democracia, están contra el hombre mismo, y luego hablan de libertad, democracia y derechos humanos. Claro, el cinismo es propio de estas ideologías también, pero, claro, esto se aprende leyendo, a ver si este pequeño documental sirve para algo, se aprende estudiando, conociendo la historia, y luego, naturalmente, las personas buenas deberían asociarse de manera muy estrecha para oponerse a este tipo de fenómenos políticos y sociales. Pues, amigos, yo creo que el doctor lo ha dejado muy clarito, no es cuestión de que dejemos todo en manos de los políticos, sino de ustedes como sociedad, que se movilicen para lo que pueda llegar, porque hay que defender, lo primero de todo, la patria, la nación, y luego el régimen, el régimen que nos ha traído 40 años de bienestar. Vamos a irnos a publicidad, pero antes de irnos les voy a recordar la pregunta que tienen que ustedes responder. ¿Tiene que lanzarse la derecha a la calle para evitar la llegada al gobierno de los comunistas? Pues, si ustedes creen que no, pues, voten a 905-881-40, si ustedes creen que sí, pues, voten a 905-881-41. Nos vamos a publicidad y vamos a volver, amigos, con ese viaje, ese viaje polémico de su majestad el rey a Cuba, que se ha ido a Cuba mientras Pedro Sánchez y Iglesias estaban pactando un gobierno dejándole de lado como jefe del Estado. Vamos a publicidad y volvemos muy rápido. ¡Gracias!